Se impusieron los dueños del país, humillaron, arrodillaron al gobierno. Contra sí. Arrodillaron al gobierno. Me da mucha pena y me da mucha vergüenza. La gente de Fenatrano, de Juan Ubiere, rompieron cinco guaguas en todos los testimonios de la gente. Dice que fueron personas de esa federación o con vínculos con la federación que habrían apedreado a cinco unidades del corredor nuevo de la charla de Gol, que están incluso fuera de servicio. Y frente a eso, en lugar de hacer una investigación y traducir a la justicia a los responsables de esto y dar un ejemplo, lo que hizo el gobierno en el día de ayer, a mí me dio mucha vergüenza, fue decirle al señor Ubiere y a su sindicato, pues, está bien, ustedes van a operar en los carritos hasta que logremos reubicar una cantidad de choferes. Y no solo eso, oígame lo peor, eso fue una demostración de debilidad, de incoherencia y de cobardía. Lo peor fue que el gobierno, según lo que está diciendo el coordinador general del gabinete de transporte, el señor Hugo Veras, el gobierno se comprometió a darle, y yo digo en la forma en que lo plantearon, grado a grado, la operación del corredor de la 27 de febrero. Sin licitación. Es decir, para que Antonio Marte tenga un corredor hay que licitarlo, para que la gente de Mochotlán tenga un corredor hay que licitarlo, y ver quién paga más para darle la autorización o la adjudicación de un concurso. Pero cuando hubiere, porque es el guapo, es el bravo, y mete al gobierno debajo de la silla, hay que dárselo grado a grado. Yo digo, ¿y a dónde? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? ¿A dónde es que vamos a llevar? ¿Cuál es el mensaje que le damos? Yo salgo, yo tengo un problema, ¿verdad? Como ciudadano, y yo salgo, cojo un paquete de piedra, le pido al padre Rogelio, cuando me presta eso más justo, me meto un par de piedras, y le caigo apedrada a un funcionario o a quien sea, y hay que resolverme. Y no me pasa nada. Ese es el mensaje que yo estoy viendo. Pero es que no se puede inaugurar un proyecto de esta naturaleza, el tercero por demás, y con todos esos elogios que hemos dado, y por cinco peñones echarlos para atrás. Eso es una señal. Debilidad, cobardía. No, pero es que eso no puede ser, porque se supone que todo eso estaba previsto. Entonces, no va a haber nada seguro, y todo se va a devolver hacia atrás. Yo creo que eso es un paso en falso. Ya no tiene sentido, son cuarenta y tantos corredores que se van a hacer en el país, según lo que el gobierno ha anunciado, pero si la forma de conseguir un corredor es esa, pues vamos a armarnos todos. Cojamos piedras todos para que entonces nos den un corredor a todos, a los que están en el negocio, a los que quieren entrar. Ya ustedes saben cuál es la metodología. Yo digo, pero por Dios. Es lo que se llama un faul. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese es un faul. Es un faul. Permitir solamente que los carritos sigan operando en la charla es un faul, pero la peor afrenta es darle la 27 sin licitación. No es que eso no se puede. Bueno, ya se pudo. Hoy no fue la autoridad que la anunció, no fui yo. Fue la autoridad. Pero es que eso, es que hay otros intereses en... Usted verá ahorita pronunciándose a Antonio Martínez. Usted sabe lo que le dijo bien ahí. Nosotros no habíamos protestado a los otros corredores porque no tenemos presencia. No habíamos hecho esto, ¿verdad? Que hicimos para doblegar al gobierno porque no teníamos presencia a los otros corredores. Diciendo al gobierno, ustedes son unos endebles. Sí. ¿Ahorita hay que dar el a Massimo Gómez también? A lo mejor se le ocurre que le de una silla en el palacio. Y hay que dártela también ahí. Tengo un despacho en el palacio también. No, pero ese tipo de cosas... Miren, no importa. A veces, Luisín decía, bueno, que el gobierno del PRM va a poder mostrar cosas materiales, que es una acusación o es un señalamiento que le han hecho a los gobiernos del PRD, que a los fines el PRD y el PRM es lo mismo en cuanto a que son la misma gente del PRD que se convirtieron en PRM. O sea, desde ese punto de vista creo que es lo mismo. Y por eso tiene el PRM que cuidar de no parecerse en el resultado de gobierno al PRD. Pero a veces hay señales que tienen mucho más trascendencia que construir una carretera o que construir un edificio. Yo le puedo decir a ustedes algo que yo sé que mucha gente comparte. El gobierno de don Antonio Guzmán no hizo mucho. Usted puede decir, el huacal aquí, el huacalito Santiago, el huacalito Santiago lo hizo. Ven. Que es lo que la gente le atribuye en el balance de obras materiales que hizo don Antonio, es lo que la gente saca. Pero don Antonio provocó en el país una transformación. El tema de las libertades públicas, el cambio que se dio con la despolitización de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Eliminó los precios políticos. Eso no lo borra nadie. Eso está sembrado en la mente de cada ciudadano que se detiene a analizar la historia. Entonces, digo esto, óigame, a veces puede ser intrascendente construir obras materiales cuando usted deja ver el refajo de esa manera. Pero, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y dónde está la fortaleza o la determinación del gobierno para permitir que este tipo de cosas se dé con el mal ejemplo que eso implica? Porque es un muy mal ejemplo, porque le está diciendo a los otros, hay un camino que no es el del orden, que no es el de la transformación. Hay un camino que no es el del cambio, porque eso es una negación del cambio que el gobierno pregona. Eso es una demostración del atraso, de ir a lo de atrás, lo que pasó ayer. Entonces, yo quiero decirle que es una actitud, es un comportamiento que yo rechazo totalmente. Es un revés, que es dar un paso atrás, que nubla, que le pone un punto a un proyecto que va tan bien como es la legalización, la, ¿cómo se llama?, el desarrollo de un serio problema que tiene la población, que es el tema de transporte. Pero que cuando usted analiza de lo que se está haciendo, que es colocar autobuses debidamente habilitados, y cuando digo debidamente autobuses nuevos, con una serie de facilidades, manteniendo el costo, sin que esto constituya un costo más, y que por un reclamo, que ha sido solventado en beneficio de los demás, porque a los choferes de los otros lugares se le previó y se le dio solución. A esto se le prometió darle solución. Inclusive, es que hay una promesa del Presidente de la República para darle solución. ¿Por qué dar para atrás? Eso no tiene sentido. Pero bueno, hay reveses y hay reversas, ¿cómo se llama? Reveses, no reversas, que es diferente. Eso es lo que se ha dado, una reversa. Eso es una reversaza. Y espero que eso pueda tener solución, porque un proyecto de esta naturaleza no puede ser puesto en reversa sin buscarse la solución, porque es que eso no tiene sentido.